Música ¡Hola! Sé que es un poco tarde Qué sombra es más mal Me saca esto Me hace aquí Cuernos a la frente Oye la luz Y mirad lo mío con las luces Sé que es un poco tarde Pero ha llegado el día De resolver el sorteo Internacional romántico Del amor hermoso Que tengo ahí pendiente ¿No? Y esta vez la verdad Es que he pasado Tres kilos y medio De ir apuntando nombre a nombre De puño, letra, papel Sangre mía y vida Que me tiré horas En los últimos sorteos Haciéndolo También es verdad que esta vez Han participado muchas menos personas Lo cual Por un lado también Me alegra Porque es como que Habéis participado Los de siempre En vez de venir mucha gente de fuera Que solamente viene por sorteo Habéis participado más Los de siempre Y eso está guay Y bueno Los que no hayan descubierto Que bueno Que si Vienen solo por sorteo Pues también Les puede tocar Oye Enhorabuena ¿No? A quien les toque Y bueno Lo voy a hacer esta vez Con lo de la web De Sandra Cires Art Que es tan simpática Esta chica Y bueno Voy a ver Voy a meter los datos En el ordenador Vosotros lo vais a ver Y a ver a quien le toca El sorteillo Ala Bueno espérate Voy a quitarme No voy a hacer cortes Así que Para que no parezca Tonquete Voy a darle la vuelta A esto Y voy a darle O sea Voy a enseñaroslo En el portátil Directamente ¿Vale? Lo tengo aquí Que no veo Lo que enseño ¿Vale? A ver Vamos a quitar El zoom Vamos a ver Tenemos aquí La web De Sandra Cires Art Tengo aquí ya Mi Este metido Le damos a Elegir Un ganador Hop Familia Numerosa Toma ya Toma ya Pues nada Pues me alegro Un montón La verdad Me alegro Un montón En la vida Muerto Toma ya Bueno Vamos a ver Que Bueno No tengo que comprobar Que esté suscrita Porque sé que está suscrita Yo no pedirá Suscripciones abiertas Porque Se supone que yo hago Mis sorteos Para mis suscriptores Para agradecer A los que ya están Si vienen más Por un sorteo de rebote Guay Pero yo lo que quiero Agradecer Es a los que siempre han estado Entonces Por eso yo no he pedido Las suscripciones Suscripciones abiertas Y bueno Aquí está el comentario A ver Hop Familia numerosa Participo Ha puesto Las requisitas Era decir Participo Y decir Algo romántico Si querías también Y todo eso No he puesto Participo Chochete Porque yo esa toalla Para el chichi Las quiero A ver Que tal limpia Hay algo romántico Pues no sé Qué decirte No hacemos nada especial Ese día Pero siempre me encuentro Un ramo de rosas En casa Compartiré en el Instagram Guapa mía Y a los mil llegas En nada Besazo Bueno Hop Familia numerosa Espe Que ese es el comentario Que ha hecho Que ha sido Que ha salido ganador Que en los requisitos Ponía Que tenía que poner En el comentario Participo Y en qué cuenta De Instagram Y Facebook Y todo esto Compartía Me acuerdo que vi Ya que ya lo compartí Así que no tengo que comprobarlo Porque ya lo vi Lo recuerdo Y bueno Que me alegro mucho La verdad Que haya salido Hop Familia numerosa Ganadora Así que Muchos besitos Y que disfrutes tu regalo Que luego Bueno Ya te pido los datos Y te lo enviaré Muchos besitos a todos Y bueno Ya lo sabéis Que a los que os gustan Los sorteos Que el sorteo Mil Que lo O sea Uy Sorteo mil Si mil sorteos Voy a hacer Que cuando llegan A los mil suscriptores Al otro sorteo Que a mí me gusta Todo el sorteo Y regalas cosas Ya lo sabéis Que eso Que muchos besitos Muchas gracias por estar ahí Y que no os vayáis ahora Porque a los mil más de otros Quedaros ya un poquillo más Si os queda No Os queda No Para el siguiente sorteo Venga Compartid Hablad de mí a la vecina Hablad de mí a la prima Si esta está colgada Hace regalos Puente a su vida Y compartid Subimos Subimos Poquito a poquito Y yo hago un sorteo Si me vuelvo loca Sorteando Y lo sabéis Vale Hasta luego chicos Menuda cara Y pintas tengo hoy De domingo Aquí Encerrada Que tenemos un tiempo Más malo hoy Tenemos hoy un tiempo fatal Bueno Hasta luego Y enhorabuena a la campeona Chao Y enhorabuena a la campeona